Buenas tardes a todos, antes de nada, bueno, voy a hablar de LT a LT, bueno, de ETL a LT, es mi experiencia en más o menos el último año y medio de, el último gran proyecto en el que estuve, que ahora ya no tengo nada que ver con esto, pero bueno, que mi idea es, bueno, os cuento ahora. Antes de nada, gracias, gracias a la Comet por invitarme, realmente es un placer, llevo años queriendo estar en estas charlas, darme una charla aquí, y bueno, es como quien dice, un pequeño sueño cumplido. Gracias a los patrocinadores por hacer esto posible, gracias a los ponentes por haber dedicado vuestro tiempo y vuestro esfuerzo en dar charlas aquí, que la verdad que es algo que hay que agradecer, y gracias a todos vosotros por aguantarme después de comer en el momento de siesta, soy un poco como el Tour de Francia o como la película de Antena 3 de después de comer y espero acompañaros en la siesta un poco. ¿Quién soy yo? Yo soy, bueno, Donal Varela, soy ese coruño, que todo el mundo cuando se le dice que soy de Coruña, la idea que tienen que donde trabajamos es algo tipo esto, no tiene mucho que ver, pero bueno, que... Supongo que me habréis puesto ahora cara, esa es la foto que aparece en Coliseo y que no cambié, entonces, pues bueno, como esa es mi cara hasta ahora, pues voy a seguir con ello. Soy Software Architect Manager, sea lo que sea que significa eso, ahora mismo la verdad que me dedico a arreglar marrones y a... Bueno, eso, en fin, a saber qué es. Estoy especializado en el ecosistema Java, desde que empecé a trabajar en el 2007, la mayoría de mi experiencia es en ecosistema Java, aunque esta charla no tiene mucho que ver con Java. O sea, yo cuando hice un pequeño paréntesis y cambié a una empresa en la que no se utilizaba tanto Java y mi última etapa, eso, como os decía antes, un año y pico, me dediqué a la migración de datos, o sea, a la integración de un sistema complejo de datos y a la migración a Snowflake y DBT. Entonces, por eso voy a hablar de Snowflake y DBT. Y he visto cosas. En estos 15 años de experiencia, pues bueno, he visto un poco de todo. Y mucho que me queda por ver, vamos, pero bueno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... Yo no sé si estos conceptos os sonarán, pero bueno, sino la idea es de, cuando termine esta charla, que os suenen, por lo menos, o sea, por lo menos saber algo de ellos, qué es ETL, qué es un proceso ETL, qué es un proceso LT, cuáles son las diferencias entre uno y otro y qué ventajas o inconvenientes tienen ellos, qué es Snowflake, qué es DBT y un caso de uso. ¿Por qué Snowflake y DBT? Porque es lo que utilizábamos en la empresa para hacer la migración de datos, o sea, el sistema de integración de datos. Y porque el caso de uso que presento, que es de un taller que hicieron unos compañeros en Vigo, está hecho en Snowflake y DBT, entonces es de lo que voy a hablar. Es lo que conozco, entonces, pues bueno, es lo que voy a hablar. Importante. No soy ningún experto en nada. Que eso, que no soy experto en DBT, no soy experto en Snowflake. Eso, que puedo decir que no soy experto en casi nada. Que no pretendo entrar a un punto, o sea, muy técnico a hablar de DBT ni de Snowflake, ni de ese punto de vista muy técnico que es un ETL y un LT. Es un poco contar mi experiencia en el último año y medio, que he aprendido y, bueno, dar una pequeña noción para que os vayáis con la sensación de que sabéis algo, un poquito más, por lo menos. Es mi objetivo. Eso, que puede ser que lo que yo he vivido no se parezca demasiado a la realidad. Entonces, pues bueno. ¿Qué más? ¿Qué es un proceso ETL? Un proceso ETL es un proceso que se encarga de llevar datos de una aplicación o servicio a otro. Suele haber una transformación por el medio. Entonces, ¿cuál es la idea? Se ejecutan tres pasos, que es la E es de extract, extraer, la T de transform, transformar, y la L de load, 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 ar, cargar. Bueno, entonces, puede ser que haya un proceso ETL, puede recuperar los datos de diferentes orígenes de datos, que no tienen por qué ser siempre el mismo, y los datos no tienen por qué venir siempre en el mismo formato. Hace una serie de transformaciones intermedias para adaptarlo a otro sistema, que normalmente suele ser una base de datos, pero podría que sea cualquier sitio, y lo persiste ahí, en el proceso de carga. Entonces, los orígenes de los que puedes traer esos datos, pues de base de datos, puede ser una base de datos relacional o no relacional, podría ser un CRM o un RP, podría ser un fichero, podría ser un email, podría ser una web, podría ser lo que se os ocurra, podrían ser tantas posibilidades como necesidades tengas de negocio. Lo normal, que sea una base de datos, pero bueno, lo normal, ya se sabe que en el mundo de la informática hay poca cosa normal. Los formatos con los que se suele trabajar, pueden ser también cualquier tipo de formato. Los más habituales, JSON, XML o CSV, pero podría ser también cualquier tipo de dato. ¿Qué se pretende o qué se debería hacer en esta primera fase? Recuperar los datos, hacer una pequeña validación de los datos que estás recuperando, para descartar los que no te valgan. Eso sería en un primer paso lo que se debería hacer. ¿En qué consiste transformación? Pues esta fase es preparar los datos que ya tenemos cargados en nuestra capa Stage, en nuestra capa donde vamos a jugar con esos datos, para aplicarle reglas de negocio, que podría ser, por ejemplo, cambiar el uso horario de una fecha, por ejemplo, puede darse el caso que estés recuperando datos, o sea, que tengas clientes en diferentes usos horarios y quieras persistirlos en tu base de datos con un usuario horario concreto. Por ejemplo, un cliente ruso que te viene con los datos en su usuario y quieres transformarlos al usuario español, por ejemplo, más uno. Limpieza de datos, por ejemplo, para, no sé si quieres eliminar los campos que sean nulos, o transformar, por ejemplo, el male-female por una M o una F, o, bueno, ahí habría diferentes opciones, pero bueno. Traducción de valores. En este caso, por ejemplo, podría darse el caso que también, lo mismo que antes, un cliente ruso que tenga datos en cirílico, pues adaptarlos para poder persistirlos en otro C8, por ejemplo. Filtrado de datos, de todos los datos que recibes de la capa anterior, de la capa de extract, pues quedarte solo con los que realmente te interesan en la capa de destino. Y ya sea ciertas columnas de todos los orígenes que ha recibido o ciertas filas, las filas que cumplan unas condiciones determinadas. Particionado. Pues esto suele darse bastante, o sea, es bastante habitual que tengas una fecha, por ejemplo, y que quieras, o sea, una fecha, en... Merda, perdón. Que tengas una fecha con días y horas y que quieras dividirlo en horas, días, o sea, en días. O sea, por un lado, la fecha que es y por otro lado, la hora. Por ejemplo, hacer dos columnas diferentes. Si lo que era una, dividirlo en dos. La unión. En este caso sería el caso contrario. Juntar varias columnas diferentes en una sola. Transposición. Esto es algo que yo la verdad que no he visto en la vida, pero se ve que se utiliza, que es el... Cuando tienes varias filas y las cambias a columna. O sea, lo que antes eran filas, pues pasan a ser columna. La verdad que me llamó la atención cuando lo vi, porque yo no lo he hecho en la vida, pero había en... En esta CoverFlow había varias preguntas sobre ello. Entonces, si se preguntan en esta CoverFlow es que se usa. Validación de datos. Pues eso. Comprobar que los datos cumplen unas ciertas condiciones. En este caso es el momento para comprobarlo. Y por último, esos datos que hemos transformado en la capa anterior, pues llevarlos a la capa destino. A nuestro destino. Como decíamos, puede ser cualquier tipo de almacenamiento. Lo normal. base de datos, pero pueden ser planos, pueden ser un data ley, un data warehouse. Y esta carga variará en función de las necesidades que tengas de negocio. O sea, puede ser que tengas un... Por ejemplo, las ventas de... O sea, información sobre ventas que quieras para el último año sobre escribir lo que te llegue. Y para lo anterior historificarlo. Eso podría darse el caso. pues bueno, eso, las... ¿Cómo lo vamos a cargar? Va a cargar, o sea, va a variar en función de las necesidades que tengamos. Vale. ETL era... Bueno, es un... Esto es más... Es más viejo que la tos. O sea, es... Se puso muy de moda en los años 70 con la... O sea, con la... Con el boom de las bases de datos. Y entonces, empezó a... Este proceso empezó a ganar mucha importancia. Entonces, fue siempre procesos bastante básicos que fueron mejorando con el paso del tiempo. ¿Cuál fue una de las mejoras? Pues la posibilidad de paralizar. Entonces, ¿Qué opciones tenían de paralizar? Dividir la... La información en... La información detada, el string detada, dividirlo en trozos más pequeños. Entonces, con eso, lo que hacemos es que esos trocitos más pequeños se vayan transformando y se vayan cargando cada uno por su lado. Por otro lado, la creación de un pipeline sobre el mismo string de datos. Entonces, ¿Qué hacíamos? Una cantidad de información que llega que se divide la transformación en diferentes trozos. Y eso, pues cada una se encarga de una parte de esa transformación y de esa carga. Y por otro lado, la paralización sobre... O sea, sería un poco la mezcla de las dos. La paralizar sobre diferentes trozos del string de datos. ¿Para qué podemos utilizar ETL? Por ejemplo, casos muy comunes. O sea, que una empresa tenga información sobre un cliente en diferentes... En diferentes... O sea, en diferentes departamentos, ¿no? En diferentes departamentos de datos. Entonces, eso lo que se hace es recogerlo todo y transformarlo para adaptarlo a un formato que sea útil para quien lo vaya a explotar y cargarlo en otra base de datos. ¿Qué otra acción habría? Pues esto también es súper clásico y esto se hacía... Estaba súper de moda cuando entré yo a trabajar en Inditex en el 2010. Era algo que se hacía muchísimo, que era coger la información que estaba en el S400 y pasarlo a Debeo, por ejemplo. Eran los sistemas que ellos utilizaban y había cientos de procesos RTL que es lo que hacían. Ya ves. Lo último de lo último. ¿Qué es LTM? Pues LTM, como, bueno, las siglas son las mismas, que es Extract, Load y Transform, lo que hacen es cambiar un poco el orden en el que se hacen los pasos. Por un lado, tienes otra vez una serie de orígenes de datos que podrían ser varios y con diferentes estructuras y eso pasas directamente a cargarlo en este caso, o sea, que es el caso en el que utilizo yo, es Snowflake. Sería un Data Warehouse. Entonces, con eso lo que hacemos es aprovechar la capacidad de computación que tiene Snowflake y hacer directamente la transformación sobre ese Data Warehouse. O sea, todas las, lo que antes se hacía en la capa de transformación con datos que venían del proceso de carga, ahora ya van a estar cargados en el sistema donde tenemos el sistema gestor de base de datos, o Data Warehouse en este caso, y sobre ahí, sobre eso vamos a hacer la transformación. Esa transformación se hacía a principio, se solía hacer con con scripts SQL, lo cual era muy rápido, muy potente, pero tenía la pega que era difícil de buguear, de revisar errores y de, bueno, que era muy dado de errores. Entonces, veremos que DBT, cuando lo veamos, soluciona una de esas, ese problema lo soluciona. Entonces, bueno, lo que veis en la primera, bueno, aparte de todo, Snowflake y supongo que también el resto de Data Warehouses de última generación, optimiza muchísimo la velocidad de carga dentro del propio Data Warehouse. Eso es algo que ETL fallaba muchísimo, porque claro, que tú, si estás utilizando un sistema de base de datos tipo MySQL, cuando tenías que cargar la información que has tratado en la capa de transformación, tenías que, lo habitual es cargarlo utilizando sentencias SQL una a una o en bloque. Eso era un proceso muy costoso. Esto, Snowflake y el resto, supongo que el resto de Data Warehouses de última generación, lo resuelven optimizando muchísimo. Permiten cargar la información directamente al Data Warehouse enviarles ficheros de diferentes en diferentes formatos, CSV, en Parquet, por ejemplo, que sería, hablo antes Gero sobre ello, que son formato columnar en binario, permitiría también a ficheros comprimidos, y entonces eso lo que hace es, de una forma muy optimizada, lo carga directamente a su, a la capa de Stage. Entonces, una vez el fichero, o sea, esa información esté cargada, pues haríamos la transformación y ya estaría dentro del propio Data Warehouse. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Los dos constan de tres pasos, sería extracción, transformación y carga, o extracción, carga y transformación, ETL, transformar los datos en el área de Stage, que es, el área de Stage es una capa intermedia antes de llevarlo al final, al punto final donde queremos tenerlos, y el ET los transforma a los datos después de cargarlos. O sea, ya está en el propio sistema final. Pero ahí, a partir de eso, o sea, a partir de ese punto empezamos a hacer transformaciones. Como os decía, el ET optimiza los tiempos de carga muchísimo, o sea, carga muy, muy rápido la información, está optimizado y la carga súper rápido, y el ET utiliza arquitecturas modernas de administración de datos. Es un sistema muchísimo más actual, muchísimo más novedoso, que tenía el problema de que era difícil de hacer una gestión fácil de que se ejecutaba, pero que ahora con DBT veremos que lo simplifica mogollón. ¿Qué es el Snowflake? Un Data Warehouse SQL. Bueno, depende de donde mires, y eso me corregirán los que sepan un poco más de Snowflake que yo, también pone que es un Data Lake. Pero bueno, como lo utilizábamos nosotros, era como un Data Warehouse. La diferencia, bueno, sin meterme muy a fondo, porque si no me meto en un char con el que no quiero meterme, es la diferencia entre uno y otro será cómo se organiza la información. Si es de forma, o sea, si tienes información estructurada o no estructurada, pero bueno, en este caso, nosotros en el Data Warehouse vamos a tener la información estructurada. Es un servicio cloud totalmente gestionado, que eso quiere decir que pagas y que te olvidas de gestionar nada, o sea, que ya te lo gestiona la propia empresa. Permite almacenar y analizar datos estructurados y semiestructurados, que eso permitiría, en caso de datos estructurados, sería el red nacional de toda la vida y en semiestructurado pues permitiría directamente un archivo parquet o un archivo CSV, almacenarlo dentro del Data Warehouse y atacarlo directamente, sin que tenga una estructura relacional. Es una plataforma SaaS y se podría utilizar como infraestructura cualquiera de las tres grandes nubes, ya sea la de Microsoft, la de Amazon o sea, cualquiera de las tres. ¿Qué más? Esta es la arquitectura de Snowflake. Es una arquitectura multicapa que separa, o sea, algo bastante novedoso y bastante, yo creo que está muy bien pensado, que separa la capa de cómputo, que es la segunda, la del medio, definiendo virtual warehouses, de la capa de almacenamiento. Cada capa puede escalar de forma independiente, que eso que es, esto es un tema importante porque, claro, al final, el escalado de, o sea, al final, en una plataforma SaaS el escalado es dinero, entonces, es importante poder escalar lo que necesites en cada momento, es algo bastante importante. En los virtual warehouses se comportan como MPPs, Massively Parallel Processing. ¿Qué quiere decir eso? Que ejecuciones de diferentes procesos no afectan el uno al otro, o sea, no compiten por recursos, lo cual es bastante interesante. Y, aparte, tiene la capacidad inmediata de aumentar el procesamiento. Que, eso, como decía antes, es cuestión de, al final, es cuestión de dinero, o sea, que, ofrece, es algo que no ofrecen otros, por lo que parece, no ofrecen otros data warehouses, que esto, en, puedes hacer de forma transparente, decidir para cada ejecución que hagas, o cada consulta, que virtual warehouse lo va a ejecutar. Entonces, es transparente y es inmediato. Algo que, para todos los data warehouses, tendrías que hacer la configuración, y reiniciar servicio, o, o esperar a que, a que propagase, o lo que fuese. Bueno, ¿qué es DBT? DBT es una librería open source, basada en SQL y Python, que, la verdad que es, es una, una librería bastante curiosa, un enfoque bastante curioso, para, para como, como tratar los datos. Porque al final, lo que ofrece es, es poco, bueno, yo creo que es poco conocida, y, y, y por lo que parece, que está, un poco, yendo hacia ser el estándar, de la transformación de datos. Lo que, lo que haces es, definir un, una sentencia SQL, en la que defines, los datos que vas a transformar, y como los vas a transformar, y dentro, puedes utilizar también, macros Jinja, que es, que es Python, para, para hacer, cosas más complejas. Entonces, el enfoque, es un poco, un poco diferente, o sea, porque no es, como el programa, como solemos, como estamos acostumbrados, a programar. Tienes que hacer, los, las transformaciones que haces, tienes que hacerlas, utilizando SQL, lo cual es, es una forma diferente, de hacer las cosas. Estaría, sería, centrada, en la, en la, T del proceso LT. Es, sin taxis, conocida, accesible, es, quiere, ser un poco, como, sacar la barrera, para, gente, que no está acostumbrada, a, a lenguajes, un poco más complejos, como Scala, o incluso Python, y sacarlos, de eso, y hacer SQL, como una lengua franca. O sea, que, cualquier, cualquier persona, que conozca SQL, pueda trabajar, sobre el pipeline, de gestión de datos, o de transformación de datos. Ayuda, a la gestión del pipeline, de gestión de datos, ofrece adaptadores, para gran cantidad, de plataforma de datos. ¿A qué me refiero, con adaptadores? DBT, tú defines, la transformación, de datos, entre diferentes capas, que eso se definiría, con, lo veremos luego, con una, con metadatos, de configuración, y con un SQL, que sea el que hace, la transformación. Pero por debajo de DBT, tiene, una cantidad, enorme, de funciones, y de macros, que están definidas por ellos, y que te ayudan a, que te ayudan a, hacer tu trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Definir esas macros, para cada uno de los, ahora mismo, bueno, tienen, tienen un listado, tienen mucho, los sistemas de gestión, de bases de datos, más, más comunes. Serían, ahora mismo, creo que desarrollados por ellos, o validados por ellos, tiene un 8. Y después, habría varios, que están, que están, validados, o mantenidos, por la comunidad. Entonces, solo con cambiar el, el conector, podrías, podrías utilizar, casi cualquier gestor, de base de datos, lo cual es, es muy cómodo, eso, lo hace súper transparente. Esa es la teoría, porque, se supone que, utilizando SQL ANSI, deberías, ser capaz, de lanzar cualquier consulta, en, en cualquier sistema de gestión, de base de datos, pero, al final, eso no es del todo así, o sea, y, puede ser que tengas que cambiar cosas, en función del sistema de gestión, de base de datos, que estés utilizando. Ofrece, la posibilidad, de separar en capas, y que es, que es lo que, lo que, definen como una capa. Pues, por ejemplo, nosotros, en el, el ejemplo que veremos luego, definimos tres capas. Una, por un lado, sería la capa raw, que sería el dato crudo, que te viene del, del, de entrada. La capa stage, que sería, la, la información, que recuperas de la capa raw, y haces transformaciones de, normalmente, de tipos de datos, y alguna, alguna validación. Y, por último, la capa business, que sería la capa, en la que, haces lógica de negocio. O sea, todo lo que vimos antes, que era negocio, pues, lo meterías en esta, en esta capa. Eso, en, en mi interior empresa, se utilizaba alguna, alguna capa más. Se utilizaba, por ejemplo, una capa entity, que lo que hacía era, eh, eliminar los repetidos, que eso era, eso, si tenías, definías una, en función de ciertas columnas, buscaba los que estaban repetidos, y los eliminaba. Y, por último, hacía otra capa, que era donde se hacía la transformación definitiva, del, de los datos que te venían, de la capa anterior, a los nombres, que, que iban a estar en la, en la última capa, en la, en la persistencia, en la fase final. O sea, en el último paso. Eh, como os decía, definen cada una de las capas, en, con metadatos, o sea, sería un fichero YAML, con configuración de esa capa, y, eh, la secencia SQL, que vamos a utilizar para, para transformar. Vale. Eh, después de todo esto, lo que os decía, esto es un, un ejemplo de uso, que, que es, un, eso, que está, el, ahí arriba hay un, un enlace, que es el PulpoCon Data Pipelines, es, lo hicieron en la PulpoCon, dos compañeros, dos excompañeros, que son David Macía y Rosa Ferrando, merece muchísimo la pena. Si os interesa este tema, eh, hacer el, el taller, unos, unos lleva más de dos horas, y se ve muy claramente, de forma muy, o sea, está, paso a paso, cómo funciona, cómo funciona esto. ¿Cómo lo enfocaron? Pues es un, un challenge Kaggle, que lo que hace es, a partir de la información, de información, de, de H&M, de, de esto, o sea, que son, eh, artículos, artículos, customer, sales, y sales channels, eh, pone el reto, esos, recuperas información, de esos cuatro, de esas cuatro entidades, y el challenge, es, eh, eh, procesar lo más rápido posible, eh, son muchos datos, y, eh, buscar de, o sea, y responder de forma eficiente, esas cinco preguntas, que sería, la evolución de ventas en el tiempo, la comparativa de canales de venta, productos más vendidos, y segmentos de edad de, bueno, segmentos de edad de compradores, y, comparar ventas de artículos, tallas, y colores. Nosotros para el, o sea, yo para el, para esta charla, lo que he hecho es, centrarme en el, en ventas, solo, solo ventas, o sea, es, vamos a ir capa a capa, viendo, cómo se define, cómo han definido, los metadatos, y cómo han definido, las transformaciones que se, que se hacen. Esto sería la estructura del proyecto, no sé si lo veis muy bien, pero bueno, es lo que hablábamos antes, se dividen en tres capas, cada capa tendrá un modelo, y, eso, tendremos la capa raw, que son los datos en crudo, y que son exactamente iguales, que en el origen, o sea, si nosotros, en este proyecto, esos cuatro ficheros, están almacenados en S3, y lo que hace Snowflake, es recuperarlos, en la capa raw, lo que vamos a tener, es exactamente, la misma información, mismas columnas, y mismos datos. La capa exchange, se fijarán los tipos de datos, de cada atributo, o sea, nosotros sabemos, en esa capa, que es lo que recibimos, en la capa raw, y lo que haremos será, gracias a SQL, transformarlo al dato que corresponde, al tipo de dato que corresponde, y se ajustarán a formatos, y en la capa business, lo decía antes, se aplicará, lógica de negocio, y tendremos, el dato para ser consumido, vale, esto es la capa raw, como podéis ver, Snowflake, lo que hace es, a partir de S3, de información en S3, es capaz, de copiar directamente, en una base de datos, la información que tengamos, almacenada ahí, nosotros no tendremos, nada que ver, o sea, el fichero no pasará nunca, por nuestro sistema, conexión directa, entre Snowflake, y S3, o, podrá definir, una external stage, copiarlo ahí, y después, copiarlo directamente, a Snowflake, en nuestro caso, vamos a hacer, la parte de la derecha, o sea, decirle, donde están los ficheros, que queremos que cojan, que lo recupere, y que los persisten, en Snowflake, y a partir de ahí, empezar a trabajar, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Esto sería, la definición, el YAML, de definición, de la capa RON, entonces, el nombre de la capa, la descripción, el esquema, que vamos a utilizar, un tag, que nos va a decir, que es la capa RON, cómo se identifica, cómo se describe, dónde están los ficheros, qué ficheros queremos que coja, que serán los CSV, que no coja las cabeceras, y que puede ser, que terminen por doble comilla, y después las columnas, que vamos a recibir, son exactamente las mismas, que tienen el CSV, entonces, cogemos el fichero, lo cargamos en Snowflake, y lo dejamos, en una, en este caso, será, ROW sales, tendremos una tabla, que se llame ROW sales, con esta información, si veis aquí, esto es, la ejecución de, de DBT, que recupera esa información, y la persiste, si os fijáis, son bastantes filas, porque, bueno, el artículo, son 105.000, customers, son 1.300.000, 6 channels, son 2, pero de ventas, son, 150 millones, creo que son 150 millones, si os fijáis, en cuando empieza, y cuando termina, hace toda la carga, en menos de 2 minutos, lo cual, alguno por aquí, me dirá, que tampoco es para tanto, a mi me parece, que no está nada mal, aparte, bueno, ejecutado desde mi equipo, y tal, aunque bueno, que la verdad, que la potencia del equipo, que ejecutan, no tiene mucho que ver, porque es conexión directa, pero bueno, que cargar, aquí veis el resultado, en Snowflake, cargar casi giga y medio, de datos, en menos de 2 minutos, yo creo que, bueno, es bastante óptimo, supongo que se podría optimizar, utilizando, en vez de PSU, utilizando Parquet, pero bueno, que en este caso, está bastante bien, y para la prueba, da de sobra. ¿Qué hace la capa stage? Como ya dijimos, limpiar, ajustar formatos, y tipos de datos, no tendrá nunca, la lógica de negocio, vamos a intentar, tenemos que obligarnos, a no comunicar, que esta capa stage, solo lea, de la capa raw, correspondiente, de su capa raw, correspondiente, y, eso es lo que ponía abajo, nunca podemos leer, de otra capa stage, si tengo raw ventas, va a ser una stage ventas, que va a leer, solo de la anterior, no vamos a hacer cruces, de modelos, y esta sería, la definición, de la capa stage, de ventas, por un lado, los metadatos, de ventas, que sería eso, el nombre, la descripción, y tags de configuración, el tag de, como se va a llamar, la capa, y como se va a materializar, que esto es algo, bastante interesante, de DBT, permite, con, con atributos, de configuración, en este caso, el, el materialize, permite, modificar, como lo va a supersistir, en, en el sistema, podría ser, una vista, que es en este caso, podría ser una tabla, podría ser, efímeral, nada más, o sea, que esté en memoria, y nada más terminar, la ejecución, desaparezca, y podría ser también, incremental, que cada ejecución, lo que, en vez de, de borrar los datos, y volver a empezar, que es lo que hace con, con table, por ejemplo, lo que va a hacer es, modificar, actualizar los datos, que ya están, que ya están insertados, y esto sería la definición, con SQL, de lo que va a hacer la, la capa, la capa raw, o sea, la capa stage, hay dos cosillas, que son interesantes, por un lado, es el, el CTE, que eso, es una, bueno, common table expression, que es, para base de datos analíticas, es una forma, de optimizar, la, la ejecución, que sería ese width, sabes, con eso, lo que hacemos, es que sea más, más óptima, y, esa, esa definición del CTE, se va a utilizar abajo, y va a utilizar abajo, entonces, vamos a recuperar, al final, lo que le estamos diciendo, es, recupera todos los datos, de la capa raw sales, conviérteme, la información, que te viene, en tdat, como una fecha, la, el customer, el article, lo dejas igual, el price, lo vas a cambiar a decimal, y, el 6 channel ID, lo vas a dejar como un entero, o sea, es lo que decíamos antes, vamos a, en esta capa, lo que nos vamos a encargar, es de, definir el tipado, de cada uno de los datos, que nos vienen, esto sería, como nos quedaría, en la capa raw, lo que nos venía, era, dato, strings, o sea, dato, no sé como decir, strings, y lo que vamos a tener, en la capa stage, son, un date, dos strings, y dos numéricos, vale, capa business, pues, ejecutar, capa de negocio, puede tener información, puede cruzar información, contra las capas de datos, nosotros, en la capa stage, o sea, en la capa business, de ventas, podríamos cruzar, con otras capas, de, para, eso por ejemplo, si queremos cambiar, un identificador, por el, por su, por su, por su, por su descripción, o bueno, podríamos hacer, agrupaciones, podríamos hacer muchas cosas, y, normalizar los campos, los nombres de los capos, de los campos, para que sean comprensibles, por quien va a explotar esa información, o sea, sería, al final, cambiar el, tdat, que no dice nada, por un, 6 year, cambiar el, bueno, en este caso, dividirlo en dos, por un lado el año, y por otro lado el mes, y después, ponerle nombres que sean, que sean entendibles, que sean comprensibles, veis, la idea es la misma, que la que anterior, tenemos una definición, en un YAML, con ciertos metadatos, y, en este caso, se hace un poco más de lógica, porque se hacen joins, con otros, con otros modelos, vale, esto sería como quedaría la cosa, o sea, si os fijáis aquí, tenemos, por un lado, el, 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 y el business 6, ya empieza a enchufarse, con, con business de, de otros, de otros modelos, vale, una cosa, bastante potente, que tiene, no vais a ver, no se ve nada, o sería esto, DBT ofrece, aparte de, de hacer, de, de ayudarte a hacer el pipeline, de tener un proyecto, mucho más organizado, y que sea, más parecido a proyectos, que utilizamos habitualmente, ofrece la posibilidad de documentar, y entre la, la posibilidad de documentar, te ofrece, la posibilidad de generar, bueno, te ofrece, él lo genera, un, un grafo, un grafo cíclico, en el que se indica, en que orden se van a ejecutar, todas las, todas las, todos los modelos, cada uno de los modelos, lo cual está, es bastante potente, porque él, él solo es capaz de saber, que es lo que tiene que ejecutar antes de, o sea, que, que orden tiene que, en que orden tiene que ejecutar los modelos, lo cual es, es muy interesante, no tienes que hacerlo tú de, de forma manual, ¿qué opción es esta? O sea, esta opción, nos da la, nos permite, modificar la, o, utilizar el procesalmente, en paralelo, si os fijáis aquí, yo hago un dbt run, que lo que hace es, organizar uno, cada uno a uno, ejecutar uno a uno, cada uno de los modelos, que tiene, que tiene dbt, que tenemos en dbt, que son trece, pero, tendría la opción, de, el propio dbt, utilizando el, el grafo cíclico, sería capaz, de optimizarlo, o sea, yo ahora mismo, lo estoy ejecutando en cuatro hilos, y lo que va a hacer es, eh, sabiendo, cuál es la precedencia, de cada uno de los modelos, sería capaz, de ejecutar, en diferentes hilos, si os fijáis ahora, ya no está, ya no está ordenado, eh, primero ejecutar artículos, después tal, al final está, en cuatro hilos diferentes, está, está ejecutando cosas diferentes, lo cual, eso hace que pasemos, de 59 minutos, 59 segundos de ejecución, a 46, esto en, en este proyecto, es muy pequeñito, tampoco se nota mucho, pero en proyectos más grandes, podría, podría ayudarnos bastante, eh, obviamente, esto, eh, tiene peligro, porque, no se puede, no puedes decir, voy a, asignarle 200 hilos, llegar a un momento, en que, en que no se mejore, que no se mejore, incluso se empeore, la ejecución, ¿qué otra opción, nos ofrece Snowflake y DBT? eh, desnormalizar el dato, y que digo, con desnormalizar el dato, pues, sería lo contrario, a lo que se suele tender, en los sistemas relacionales, que es, y lo utiliza mucho, la, la analítica, que es, eh, tener varias copias, del mismo, del mismo dato, en diferentes sitios, eh, esto, por ejemplo, eh, hay un paso, en el, en el, en el, en este proyecto, en el que se enseña, como, eh, esos dos modelos, que sería, el Lean Monthly, Sage by Channel, y el Lean Ranked Products, se utilizan, o sea, recuperan la información, de los modelos más importantes, o sea, más, más gordos, que son Business Products, y Business Sales, Business Sales, y se estaban, se estaban persistiendo como vistas, entonces, se ejecutaban, se ejecutaban de cada vez, entonces, nosotros, cambiando, la persistencia, vamos a hacer que, que eso no se tenga que ejecutar de cada vez, que se pueda reutilizar en diferentes modelos, eso, es la, una de las flexibilidades que nos da, que nos da, que nos da DBT, eh, que más, escalabilidad, una de las opciones que también, voy a ir terminando, eso, es el mismo over, eh, Snowflake y DBT, nos permiten, eh, escalar de forma muy sencilla, Snowflake lo ofrece, lo ofrece por defecto, y, es muy fácil de configurar en, en DBT para, para utilizar esa, entraría un poco más en esto, pero bueno, que voy con prisa, entonces, pues bueno, ¿qué opciones hay? eh, los, los warehouses de Snowflake, que al final es, a, por decirlo de forma sencilla, lo que hacemos es definir, diferentes virtual warehouses, con diferente, capacidad de computación, cada una tendrá, un precio diferente, a más capacidad de computación, más, más precio, entonces, podremos decir, que por ejemplo, para Sales, que es el, que es el, el modelo más, más costoso, nos utiliza el, el virtual warehouse más potente, con eso reduciremos, haremos que esto sea más rápido, eh, clasterización, paso por encima, esto es la forma de, Snowflake, de organizar la información en base de datos, eh, nosotros desde DBT, podríamos decirle, que nos organizase, en función de, de una clave, simple o múltiple, podríamos decirlo, que no, decirle, que nos lo organizase, de una forma que sea más, más útil para nosotros, y ese sería, este caso, el, el artículo, with low sales, PCT over product sales, lo que hace es recuperar, datos de, de unos determinados, o sea, de un, de unos meses en concreto, entonces, lo que podríamos hacer es, decirle a Snowflake, que esa información, nos la, nos la persista, en función de la fecha, eso hará que no tenga que, que revisar todos los datos de ventas, para devolvernos lo que tiene que volver, solo, solo recuperar cierta, cierta parte, no tiene que hacer un scan de toda la, de toda la base de datos, toda la tabla, eso sería, eso, cluster by 6 date, y él ya sabría, como tiene que, como tiene que clusterizar esa, esa información, bueno, que, aparte de esto, DBT ofrece, muchas más opciones, como testing, como, pero bueno, eso ya sería para otro capítulo, gracias, gracias por, por haberme dado vuestro tiempo, y por haberme, dado vuestra tarjeta de, de San Valentín, y, y esto es todo. A ver, bueno, muy sencillo, lo primero que voy a decir, pero la charla vale, muy guapa, o sea, DBT parece una herramienta, bueno, para el Snowflake, es una herramienta muy fuerte, y bueno, a ver, en otros trabajamos con los providers, y, de, no creo, hablo de, 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 la pregunta es, no he podido evitar levantar las cejas, cuando, has puesto en el ejemplo, que te traían los datos de S3, a Snowflake, bueno, dices, la pregunta es, ¿por qué no utilizaste un stage de Snowflake? ¿Un caso? ¿Me quedo un estado? Es que no es, bueno, me está preguntando sobre, ¿por qué no utilice un stage de Snowflake, en vez de utilizar S3? Porque, esto se plantea un poco, como lo utilizaba a mis empresas, en mis exempresas, lo que hacían era, recuperar información, de diferentes puntos de datos, tipo, FTP, o la base de datos de cliente, o, o un S3, un CSV, que estaba almacenado en S3, entonces, lo que hicieron fue, eso, estandarizarlo, para guardarlo en S3, y después cargarlo en Snowflake, entonces, esto, el, el proyecto este que hicieron en el, en la Pulpocon, la idea era, hacer lo mismo, se podría hacer, probablemente se podría hacer, pero, sí, o sea, lo que voy es, entiendo que lo más último es, si estás usando, la tabla de fondo de Google, o la tabla de fondo de Snowflake, o lo que sea, que tengas los datos de ahí, sí, sí, claro, que pases directamente al mismo proveedor, sí, sí, supongo que sí, claro, lo que pasa es que no era el caso de uso, que utilizamos en, que se utilizaba en la empresa, después, siempre había un punto de entrada externo, entonces, claro, al final cada cliente utilizaba su sistema de resistencia, en función de, unos utilizaban, bueno, al final, claro, cada uno utiliza lo suyo, entonces, no siempre el punto de entrada es el mismo play, por eso tienes que, por eso se hizo así, y esto está un poco basado en el, el modo de funcionar de la empresa. Gracias. Gracias por la charla, me parece un tema muy interesante, tengo dos preguntas, una es, a ver si me puedo decir, millones de documentos, o algo de existir, el volumen cierto manejaba, sin ningún, para tener una aproximación, y lo segundo es, en ese proceso de extracción, en el que tenemos que coges datos de diferentes lados, y que los agregas, para, volcán y el wrong play, el caso más simple, tienes una tabla de facturas, una tabla de líneas de facturas, tienes que coger las dos cosas, entiendo que los agregas, ¿cómo realizamos la manifestación, si tienes el proceso de existir, para que, esperar unos procesos por otros, y tener que dar una información conjunta, para, para que, a ver, vamos por pasos, primero, volumetría, en este caso eran, bueno, eran clientes, medio grandes, no eran ballenas, pero eran clientes bastante grandes, podría darse caso, de tablas con 17 millones de filas, y eran procesos, que cuando estaba en ETL, tardaban, fácilmente, tres horas y media, y pasaron a, tardar entre 10 y 15 minutos, o sea, que es la, la diferencia, computacional de Snowflake, que es bastante, bastante, bastante diferente, o sea, que, aumenta bastante, y la otra pregunta era, si tuvisteis alguna característica, de cerca de agregar datos, diferentes datos de origen, para cargar en el Snowflake, como un documento, agregado, de, de datos distintos, y, 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 bueno, agregar datos, de diferentes entidades, si, era muy común, si, 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 nosotros de, de cliente, recuperábamos, muchísimos tipos de datos, y se, la orquestación, se, encarga la DBT de hacerla. Pero no hay, pero no guardas ningún espacio intermedio, que has escrito, es decir, no tienes ningún tiempo real. Bueno, se va guardando, las diferentes capas, por las que va pasando, y eso luego, puede, si es un, si es, si se persiste en tabla, luego puedes revisar, qué es lo que está, qué es lo que está, lo que vas teniendo, en cada uno de los, en cada uno de los pasos. De hecho, también se hizo, o sea, es simpático, porque bueno, puedes hacer validaciones, y lo que te haría sería, guardarte en ciertas tablas, las, las filas que no cumplen, ciertos requisitos, que eso también es muy interesante, para saber dónde ha habido un error, o para saber dónde, pero bueno, sí, sí que se hacía, el, el agregar diferentes tablas, y, se hacía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!